Con la participación de los equipos de los ocho municipios de la provincia de Cienfuegos, divididos en la zona de Amujín y Maltiempo, se efectuará en la última decena de octubre el torneo provincial de béisbol en la Perla del Sur, donde en los últimos años los territorios de Aguada de Pasajeros, Palmera, Cruces y el municipio Cabecera han sido los máximos animadores del certamen. Las series provinciales de béisbol, aunque resultan muy locales para cada territorio, tienen alcance nacional, tal es así que muchas de las figuras concursantes en los eventos territoriales participan en la serie nacional, visten las franelas del equipo de Cuba y hasta forman parte de los refuerzos de la segunda liga élite. Todos ellos surgieron de las series provinciales, es ahí su importancia, de la que está por efectuarse en 2023 en Cienfuegos, el comisionado de la provincia comenta. Bueno, hasta ahora está planificada para el 20 de octubre de su comienzo, dos zonas, cuatro equipos en cada zona, y después clasifican los dos primeros de cada una y van a una semifinal y final de Cien a ganar cinco. Deben hacer alrededor de 18 juegos por equipo la etapa clasificatoria, una semifinal y una final de Cien a ganar cinco. Claramente que sí, ahí hay un control ahora sobre los atletas que están concentrados y van a llevarlo a la serie provincial con su limitación de lanzamiento, de acuerdo a la preparación que ha realizado hasta ahora, se le va a limitar algunos lanzamientos y algunos lanzadores y el trabajo individualizado de cada uno de ellos. O sea, podemos decir de los abridores, relevistas, los relevistas cortos, largos, etc. Ahí se va a llevar ese trabajo y va a ser controlado por los compañeros de la comisión provincial y los entrenadores que están trabajando con ellos. Quizás todavía a las series provinciales de béisbol les falte mayor cifra de desafíos como en antaño, pero son tiempos difíciles y de muchas limitaciones. Pese a ello, el béisbol, patrimonio de la nación, siempre tiene su cuota adicional, la cual debe ser recompensada con brillantes actuaciones de los porteros en cada evento que participen. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Primitivo González, Noti Sur.